Hola que tal queridos suscriptores, bienvenidos a tu canal Farándola Perú y más, así empezamos con las novedades el día de hoy. Kate del Castillo emocionada tras su llegada a Perú, gracias por esta bienvenida especial. A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana Kate del Castillo compartió un video de su estadía en nuestro país, tras haber arribado la noche del martes procedente de México para unirse a las grabaciones de la serie que protagoniza la Reina del Sur. Bueno, estamos yendo todo el equipo, la Turri, la Crespa, Yami, ahí va Gio y ahí va Alex Fitbox. ¿Y a dónde vamos chicos? A Perú. Vamos a Perú, estamos muy felices, vamos a Perú a seguir con las grabaciones de la Reina del Sur. Ay, miren aquí me acabo de encontrar, miren, Alejandro Calva. Ahí vamos. Gracias Perú por esta bienvenida tan especial y mágica. Escribió Kate del Castillo emocionando a sus seguidores ahora que grabará escenas de la serie La Reina del Sur en nuestro país. Su siguiente destino será Cusco, donde se grabará la tercera temporada del éxito y popular serie de Telemundo y Netflix La Reina del Sur. Esto es todo lo que se sabe. Trome pudo conocer que Kate del Castillo saludó a quienes la iban reconociendo mientras abandonaba el aeropuerto Jorge Chávez con tan solo una maleta. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Las personas que viven en Cusco ya habrán podido lograr tomarse una foto con Kate del Castillo? ¿Ustedes ven La Reina del Sur? ¿Ya pudieron conocer a la actriz mexicana? Déjenme su opinión en la cajita de los comentarios que los estaré leyendo y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farandula Perú y más. Bye bye.